¡Oy, uy, uy, Paco! ¡Paco! ¡Paco! ¡Pachito! ¿Para qué me crees, nena? ¡Te quiero, Paco! ¡Paco, Pachito! ¿Qué pasa, nena? Que cuando estamos con gente Me tratas indiferente No sé por qué Que si te invito a bailar todos los días No venís con alegría No sé por qué Te juro, nena, como que me llamo Paco Que si esto no aclaramos Me enojaré Si no me hablas, no me miras Decímelo de una vez Decime entonces, nena, ¿para qué me querés? ¡Te quiero, Paco! ¡Uy! Al amanecer ¡Te quiero, Paco! ¡Uy! Al atardecer ¡Te quiero, Paco! ¡Uy! Al anochecer A toda hora quiero darte mi querer Te quiero, Paco, Paco, Paco Al amanecer Te quiero, Paco, Paco, Paco Al atardecer Te quiero, Paco, Paco, Paco Al anochecer A toda hora quiero darte mi querer ¡Ey! ¡Ey, Paco! ¡Ey, Paco! ¡Ey, Paco! ¡Ey, Paco, por favor! ¡Ahora, Paco, te quiero! ¡Ey, Paco! ¡Ey, Paco! Paco, por favor, ¿me querés? ¡Oye, chico! ¿Qué pasa, nena? ¿Qué pasa, nena? Que si viene algún amigo Vos deja de hablar conmigo No sé por qué Que para verte Voy corriendo hacia tu encuentro Y me decís que no es momento No sé por qué Te juro, nena Como que me llamo Paco Que si esto no aclaramos Me enojaré Si no me hablas No me miras Decímelo de una vez Decime entonces, nena ¿Para qué me querés? Te quiero, Paco Uy, al amanecer Te quiero, Paco Ay, al atardecer Te quiero, Paco Uy, al anochecer A toda hora Quiero darte mi querer Te quiero, Paco, Paco, Paco Al amanecer Te quiero, Paco, Paco, Paco Al atardecer Te quiero, Paco, Paco, Paco Al anochecer A toda hora Te quiero, Paco Me quiero, Paco mêmes O A toda hora A ... A O Do A A B A Gracias por ver el video.